con cosas que pensé que no ni siquiera me ha animado a decir entonces estoy muy feliz por eso para que salga el álbum no tengo más para decir que espero que lo disfruten y nada algo que suelo decir bastante esto de las redes sociales y ver algo que ves de alguien que está expuesto o no y comentar a veces impunemente a veces con soltura a veces con maldad pueden hacer le daño mucho a una persona muchísimo, muchísimo ojalá se tome un poco más de conciencia bastante más de conciencia lo que generan las redes sociales y que un comentario a veces puede llegar a ser que una persona no tenga más ganas de estar acá entonces como que no, ni siquiera lo digo como por mí por mi proceso y por todo lo que me pasó lo digo en general siento que siento que que se habla como muy libremente de la vida del otro se vea muy libremente de la vida del otro de qué es lo que uno piensa y nadie sabe lo que está viviendo procesando esa persona puertas para adentro entonces como por favor eso de poder ser un poco más empáticos y tener un poco más de cuidado a la hora de opinar de la vida sobre la otra persona simplemente por lo que esa persona está eligiendo compartir o no me parece importante decirlo gracias de vuelta a todas las personas que hicieron posible este álbum nada estoy súper emocionada me revuelve un montón de cosas que sea hoy que haya llegado el día nada y todavía no no hay fechas confirmadas pero estamos pensando en poder hacer una presentación como especial en vivo sobre simplemente este álbum solamente para un mochón de pelo el show que estamos preparando es un show igual de intenso digamos que el álbum y es algo que nunca nunca hice algo así en vivo todo lo que estamos planteando todo lo que estamos proponiendo para hacer es un desafío gigante para mí como lo fue también este álbum lo que va a ser el show van a ser tres fechas nada más en en Buenos Aires la idea también es poder firmar este show y y que todas las personas que no puedan estar ahí presentes igualmente lo puedan ver desde sus casas o de donde sea así que bueno eso apenas sepa exactamente voy a voy a contarles y bueno nada amor es que los los adoro que los los amo que les agradezco por por acompañarme que sentí mucho el amor todos estos días desde lo que les dije desde esta primera canción que lancé hasta Buenos Aires me siento bien orgullosa de haber contado mi mi verdad y mi historia así que nada los amo mucho y bueno les mando todo mi amor desde acá en este momento estoy en el estudio viviendo algo también muy increíble ojalá algún día se los pueda contar creo que nunca me hubiese imaginado estar viviendo esa experiencia en el estudio con alguien que admiro tanto hace tantos años de mi vida estoy estoy que no lo puedo creer y nada los amo mucho 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 por favor cuídense perdón que me puse tan emocional estoy emocional desde ayer a la noche que casi no puedo dormir porque claro tengo muchos sentimientos encontrados pero bueno nada no quería dejar de pasar por acá para decirles gracias gracias y que no se sientan solos ni solas todos estamos pasando por diferentes procesos y nada eso se trata la vida de ser sincero con uno mismo y animarse a estar en lugares oscuros para entender que está pasando y de ese lugar buscar la manera de volver a salir y encontrarte con una nueva versión con un nuevo camino con cambios los amo mucho y bueno les mando todo mi amor ya dentro de nada sale el alumno bueno gracias gracias a todos los que están ahí presentes y los amo cuídense y y y Gracias.